Señor Presidente, yo realmente tengo que lamentar las infelices declaraciones del congresista Galarreta. Realmente es una vergüenza, es una vergüenza para el Congreso, para la representación nacional, que un congresista se manifieste en esa forma de un presidente democráticamente elegido y le falta el respeto a un pueblo amigo, a un pueblo que ha luchado, un pueblo que ayudó a liberar el Perú. Usted no sabe quién fue Bolívar, señor. Y usted le falta el respeto al pueblo venezolano sin ningún derecho de faltarle el respeto. Esto de acá es inaceptable que el Congreso peruano acepte un insulto así a un presidente de un país hermano que ha fallecido. Eso es inaceptable, señor. Y le pido que retire las palabras a esas infelices palabras que ha dicho el señor. Gracias.